La fuerza se me agota, los vientos ya me azotan, no encuentro un refugio Mi mente está que explota, pensamientos que flotan, un mar muy profundo Ya no puedo más No encuentro la paz Como fantasma perdido en la broma, buscando la calma en la penumbra En el eco mi escrito se desvanece, la lucha interna en mi alma entremece Como fantasma perdido en la broma, buscando la calma en la penumbra En el eco mi escrito se desvanece, la lucha interna en mi alma entremece Todos me decían con el tiempo todo cambiará, pero los años han pasado y todo sigue igual En este laberinto donde un alma quiere volar, pensé que en ti quizá me podría encontrar No, pero no, el dolor no se ve en lo exterior, quizá mejor Como fantasma perdido en la broma, buscando la calma en la penumbra En el eco mi escrito se desvanece, la lucha interna en mi alma entremece En el eco mi escrito se desvanece, la lucha interna en mi alma entremece En el eco mi escrito se desvanece, la lucha interna en mi alma entremece Las fuerzas se desvanece, la lucha interna en mi alma entremece Las fuerzas se agotan, el movimiento ya me flota, lo encuentro en refugio Mi mente está que flota, pensamiento que flota, en un mar muy profundo El mundo Amén.